Digo, ¿para qué lo he ido a mirar? ¿Para qué lo he ido a mirar? Si tampoco sé de dónde eres No sé por qué, digo, a lo mejor Aquí también, ¿qué va? ¿Qué haces un niño? ¿Y así tengo el qué? Quedo aquí, me falta la mitad de la runa de Muspelheim También, que entiendo que estará en Svalderheim Son de Freyja Un blasón con sello familiar de Freyja y Freyr De Nyord y Skadir Una familia que solía ser ejemplo de todo noble y sabio De los Vanir y propio de Vanneheim Y entonces Odin lo jodió todo, ¿no? Se casó con Freyja y la atrapó en Midgar Engañó a los que la querían Para que creyesen que los había abandonado Y entonces el cabrón les declaró la guerra lenta y brutal A aquellos que habían jurado ser justo Sabiendo esto, no me extraña que el blasón esté destrozado Cuando muchos de los Vanir piensan en Freyja, piensan en dolor Espero que podamos cambiar eso De Huesco De Huesca De Guadalajara De Zaragoza Aquí nadie sabe Ya no sé en quién creer, tío Ni en el propio David puedo creer De Huesca no es nadie Seguramente, ¿no? ¿Por qué Huesca suena como Huelva? ¿Eso alguien lo ha pensado alguna vez? Voy a buscar las runas Pues en Zaragoza A ver, entiendo que a lo mejor puede bajar abajo, ¿no? A lo mejor en Madrid podríamos tener lluvias, pues Más adelante, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Hostia, es una bruja, no me jodas Creo que es la primera a la que me enfrento, ¿no? ¡Mira! ¡Mira las estrellas! Nintendo Otro 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 que ha habido en madrid bueno puede ser de badajoz ya lo siento tiene ese sitio bonito la hora y griega y griega barra efe rp y griega efe y griega rp y que tras ir relaciones públicas y drasil relaciones públicas públicas me faltaría y drasil y relaciones que todo el mundo tiene misiones secundarias en este pueblo de mierda tío llevo 17 horas de juego y no me ha salido ninguna de estas y me han salido aquí tres pero me quejo no porque no me apetezca hacerlas y no porque tío con esas enredaderas bloqueando el camino no podemos da igual porque ahora llego aquí bueno no he hecho una mirada lo que quieres pero en el godo barra hay relaciones en forma de runas sugerirme la magia comprendo tu desesperación pero menuda tontería hostias tuve suerte que me asesinaran antes de que mi mente acabara corrompida como las uvas tienes que liberarlos por supuesto todo el mundo le pide favores a freya pero nadie le pregunta que tal estás freya las almas sufrirán una agonia las almas de mis amigos no tienen salvación ¿por qué habláis los dos a la vez? vámonos pues siento que por ahí donde está la enredadera de momento no puedo ir ¿no? es que desde ahí tan arriba no llego ni de coña y con tres flechas yo creo que no puedo hacer un camino como para dispararla hay muchos saltos que parece que no los puedes dar y en verdad sí que puedes está el Kratos ha ido un poco al gym ¿no? el Kratos un poco es al Team Monkey este desde aquí sí que puedo en verdad o no bueno puedo darle aquí de aquí lo puedo conectar con este de aquí lo puedo conectar con este y tampoco llego ¿a dónde llego? vale puedo darle aquí vale ah un genio gente un genio yo creo que tenemos la puta madre de todas las trampas paisajista ah vale me han dado un logro de plantas muy bien armadura moleto me puedo poner uno más ¿qué me pongo? fuerza no de momento aunque cuando tenga los tres estos los voy a combinar ¿no? para por lo menos tener el power up habrá que encontrar otro camino habrá que encontrar otro camino madre que lo parió ole ¿qué tal Sailor? ¿cómo estamos? no me gusta esto los FPS a bien vuelvo a Pokémon ya me he dado cuenta yo también cuando lo he dicho cuando me he puesto al principio lo he dicho es muy raro es muy raro ¿eh? jugar a 60 frames ahora fabrica los brazales let's go vale ¿cómo bajo este ponte? es de otro lado entiendo voy a hacer primero es raro ¿eh? es raro jugar a Sailor eres Sailor es raro jugar a muchos frames ¿eh? Sailor eres gilipolle duro en verdad aquí estamos Sailor ¿tú qué tal? ¿cómo va todo? ¿cómo acabó el trabajo ayer del Ikea? por cierto tengo curiosidad por saber si puedo ahí arriba qué cabrón como si no hubiera vuelto a ningún sitio todo ha cambiado me siento un externo conozco esa sensación un artista al Kratos ¿eh? pero finísimo ¡ujú! me alegro pues por favor a ver la idea está muy de puta madre no sé si te darían esa idea ellos o tuviste que hacerlo tú la idea está guay me alegro mucho me alegro mucho a ver que ya salió bien y aquí puedo hacer cosas de cosas pues no no puedo hacer una mierda ¿no? porque triste vale me faltaría que como era Iggdrasil relaciones públicas ¿no? me falta esa pero me falta otra también ¿no? de me faltaría otra también de de cosas ¿no? mira tenemos públicas ¿esas públicas? o es una B es una B tenemos Iggdrasil bien la verdad que bien esto y me lo estoy disfrutando porque además hoy está siendo full cosa secundaria porque por algún motivo me las han dado todas del seguido y bien en general bien la verdad que bien ¿dónde puedo poner esta vaina? sí pero no llego ni aunque me pague ese hermano como yo en la vida en su vida duro en verdad ok pero bien últimamente muy cansado la verdad a ver si duermo mejor porque estoy como muy apagado me da la sensación y me da un poco de rabia pero que tampoco cuando el cuerpo no da pa' más no da pa' más desde que he dejado de beber cafeína mucha cafeína porque en verdad sigo bebiendo café por las mañanas desde que he dejado un poco la cafeína al lado joder se están notando como rombo esta vaina todo el mundo todo el mundo se está poniendo malido si está a ver muchas cosas pero tengo entendido que hay un brote de gripe jodido jodido demolición y esto de que mierda me ha servido pregunta seria porque ahora puedo colar esto aquí hacer así un poco detrás que detrás que detrás me hace ir venir aquí simplemente a tirar del hacha a un lado de mierda hey un cuervo claro pero dije que el cuervo mejor le dabas de ahí arriba no claro porque aquí no llego ni de coña ¿no? vaya mierda ¿cómo hago esto? uy en verdad eso es cierto eso es cierto cuando quieras la verdad últimamente era que tengo un poco de lío con la uni pero a ver si esta semana que acaba se me libera un poco pero es verdad eso es cierto que hace mucho que no juego como a nada ¿por dónde voy? ¿y al cuervo le puedo dar de aquí? es que está muy lejos ¿no? que desesperación quiero que vuelva a la historia principal hasta la análisis de los puertos voy a hablar con vosotros así me ahorro las de pos vieja armadura ¿no habrás encontrado aún mi orbe perdido ¿no? y restablece mi orbe perdido yo cuando quieras cuando quieras las dos cosas lo de tomar el canal y tal también me parece 41 de fuerza la madre que lo parió de 1 la pasiva es la única que no me convence el todo pero bueno supongo que no está mal del todo calla como chotas le doy a las vainas estas no tiene ningún tipo de sentido ¿cómo abro eso tío? ¿agente? ¿y aquí a dónde voy? no por aquí voy a otra cosa seguro que quieres continuar para afrontar el pasado como el que hice en el canal de Dani qué buen día ese en verdad y me lo perdí yo me enteré tarde joder qué día tan divertido y eso que me lo perdí de hecho por un segundo pensé que jugar free fire el Dani qué buen segundo viví ¿cómo esto tío no tiene sentido no puedo a coño si le puedo dar a esto los soportes del puente parecen robustos tenemos que dar con un modo de bajarlo esta la polla ¿cómo lo bajo tío? pero cuál tiene que haber ya yo creo que si le doy aquí con un ángulo tenemos que dar con un modo con un modo de bajarlo parece que ha valido si pero no ha bajado una mierda tío ¿puedo o qué? ¿ha valido del qué? ¿qué? 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 la mierda ¿no? ¿no? no los soportes del puente parecen robustos tenemos que dar con un modo de bajar dime que sí ya lo entiendo no ¿cómo queda? a lo mejor es más adelante sigo avanzando un poco y a lo mejor habrá una cuerda por ahí tía no jodas pero así de repente de gratis joder pues sí que raro ¿no? ¿a dónde coño se sube uno aquí? joder pues sí que raro y vaya puto susto en verdad espera que muy raro uno así de gratis reviento un coche me estoy desesperando ¿eh? ¿dónde se puede uno desbarcar aquí voy a seguir avanzando y luego vuelvo es que no sé si a lo mejor es más adelante tuvieron que saltar el muro joder en canal sí le hacen un Kratos será por aquí hostia pues vaya puto susto ¿no? debe de haber sido cerca pasaje del velado viene a través a un barril bien pues pero espero que no haya me alegro de que no haya pasado nada ruido que te ha explotado a lo mejor al lado pero poca broma en verdad no es de que ibas a pasar ahí que bueno entiendo que si dices que abrieron la puerta cuidado no sabemos lo que es el orbe de la nana de verdad crees que nos enviaría por este cacharro si pudiera matarnos vamos a yo entiendo que estaría dentro el coche interesante qué sentido tiene eso no tiene ningún sentido hígado hígado de bombero como el fuego agarraste bombero ¿cómo abro esto tío? ¿cómo paso esto no make any sense a lo mejor si hubiese llevado el coche al taller el vecino tampoco hubiese revertado a lo mejor el vecino algo de ¿cómo hago esto tío? de ¿cuál puedo detener? ¿a qué hora cierras hoy? no creo que cierre muy tarde porque tengo que preparar una presentación para mañana a las 6 yo creo que como siempre van una orilla más o menos ¿cómo hago esto tío? que descanse mucho xylor muchas gracias por pasarte que aproveche mucho ese asista ay dios mío este juego es muy difícil muchos a ver le doy aquí este debería conectar con este por aquí más o menos este debería conectar con este por aquí más o menos no este no está conectando con este claro pero ahora el aliado porque este tiene que ir aquí este tiene que ir por aquí y este debería ir como por aquí no dios este aquí este como por aquí y tú como por allá están conectados creo que no más o no word y pues ha recogido suficientes manzanas de idun saludo máximo aumentada estoy reando y quiero llegar al otro lado donde estaba el cuervo espero que el final de este camino sea ese lugar si no me rayo y dejo de jugar ahora mismo desistir al juego si no se va por ahí a donde hemos visto antes me rayo y dejo de jugar es eso a esta es una planta de estas tienes que ir para el edu primero cuando flechas me daba ya tenemos toda la armadura de lunda además de su pequeña esfera deberíamos devolvérselo otro cuerpo liberado de las flechas no lo que no le das varias veces a la misma flecha el señor aumenta de rango no sabía no sabía no sabía estoy de las plantas de este juego hermano qué pesadilla a ver bueno saberlo en verdad bueno saberlo pero si me podría haber ahorrado un buen señora como este lugar no de al cofre que he visto antes legendario vamos a tener un problema muy serio no tú y yo sino yo con el juego ahora mismo estoy explorando todo esto único y exclusivamente no sé va a encontrar ese cofre algo iluminador historiador ha mandado el logro claro pues ahora no sé qué mierda ha mandado que bien mucha gracia algo de fuera ahora tengo que irme aquí tengo que irme a saber a las marcadores del saber y ahora vengo a saber cuáles golvar de las cenizas bajas causadas pieza es esta no no esta no es no lectura de runas la reventadora fue canry la reventadora de engendros mató aquí a una horda de 20 será la leyenda o una fanfarronada me encantaría tener aquí a esa kathleen para que nos iluminase con sus tácticas no sé si ese estará que cogió de lo primero si yo por ejemplo desde el principio no he tenido en el primer god of war te daban el rúnico pesado muy pronto pero aquí el primer rúnico pesado pero aquí de momento no lo tengo no he pillado ninguno y mira que he hecho bastante secundario y luego ataques ligeros rúnicos también muy poquitos por otro lado han metido muchos de los rúnicos que estaban en el anterior lo han metido como habilidades en este entiendo que por eso a lo mejor han metido han metido poquitos pero joder sí que es verdad que me da la mía esa sensación también que muy muy pocos tardan bastante en dártelos joder pero es raro no es verdad porque tampoco es que te cheten demasiado al principio no no sé cuáles sean los rúnicos que te dan mucho mucho los han metido como habilidades entonces entiendo que por eso a lo mejor tienen menos importancia en esto no 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 Podría no Lo ha hecho De hecho El Blasón de Kabásir, ¿eh? ¿Kabásir el borracho, he dicho? Pues tiene sentido que haya menos Vale Lo veré más adelante, pues Ah, Kabásir, el veodo legendario Las historias dicen que él tenía una sabiduría Inenarrable Inenarrable, no sé ni qué significa Entiendo que no se puede narrar Inventor de la poesía Cuando murió, sus amigos mezclaron su sangre con miel Para crear hidromiel de la poesía Que otorgaba a quien lo bebía El poder de la sabiduría lírica Todo chorradas, claro Kabásir solo era bueno para una cosa Meterse bebidas entre pecho y espada No lo digo como algo malo Ojo, ya querríamos la mayoría aguantar el alcohol La mitad de bien que Kabásir Pero su poesía era menudo Se reducía a decir burradas de forma muy imaginativa Y los que la bebieron su sangre Se sintieron inspirados Porque a aquellas alturas La mitad de sus fluidos eran alcohol Pero era un chaval muy gracioso Sabía colar muy bien un doble sentido Es importante, en verdad Saber colar un doble sentido Un grande, Kabásir ¿Y este quién es? No sé por qué de espaldas Parecía como un enemigo de la hostia Enemigo número random 34 Aquí de montón nada, ¿no? Sí, pero sí que tiene pinta Que estoy volviendo para atrás Porque estoy recorriendo justo Lo mismo que he visto antes del otro lado Creo que ya no queda ninguno Mierda Conocía a esas altas Creía que serían más inteligentes Y no jugarían con magia Siddhar Estaban desesperados Y ahora están muertos ¿A cuajar esto? Ah, sí, vale, vale ¿Qué culpas de esto? ¿Y qué? Eso no aliviará Con muchos enemigos Volvamos con Gurt O prefieren seguir siendo con ellos Estoy orgulloso de mi... No creo De mi estrategia De que no tengo en el suelo ¿Por arriba dónde? Aquí no puede haber una pieza de armadura en principio, ¿no? ¿Por qué las tengo dos? Uh, ataque errónico fuerte Joder, antes lo decimos, cabrón Antes lo decimos, tío Ataque prolongado en un área de efecto Que crea un pequeño peligro E inflige un estado de congelación A todos los enemigos que hay en la zona Vale, bien ¿Un poco el vídeo? Ah, no está mal, ¿no? Puede que la haya dicho aposta Hostia, pues no me lo imagino Llamada a las armas A los Vanir de Vanenheim Mi hermana os ha abandonado Odín Ha convertido nuestro reino en una prisión Y Freyja ha huido con la llave Solo hay un camino hacia adelante Y no es un camino de rosas Tenemos que tomar las armas Enseñaremos a los Aesir De quién es este reino Y vamos a la guerra Ah, que me parece curioso Que justo lo estamos diciendo Justo lo encuentro Eh, 17, 48 ¿Cuánto me queda para el siguiente? 17 eran, creo, ¿no? Pero ahora uno ¿Qué hago? ¿Qué falo? ¿Voy por aquí o vuelvo para allá? Vamos a ir para allá Porque Creo que voy a ir más rápido Así que embarco Bueno, vamos a ir Vamos a ir en barca Bueno, así mejor Cojo la armadura ya Y le doy el este Vaya cabrona, ¿no? Espero decirle que qué pena Primero lo primero La armadura, por favor Pero los lugares tienen 6% La armadura esta, ¿no? Vale, pues no es ni tan mal Eh, puedo venderte también Todos los blasones Los blasones familiares Me valen Falta un blason familiar, creo Sabía que nos habíamos dejado algo Pluma Venga A trabajar Toma Ah, era una pelota del perro Yo estoy pensando que era un arma De destrucción masiva Ah, bueno Por nada mal Menos mal que has sido cauto, hermano Silencio Tienes razón, Nimir Muestra respeto El juguetito podría habernos matado a todos Lunda Vieja amiga de Brock y Herrera En el ejército de Freire Igual a En destreza a los hermanos Hudla Hudra También les parece Se les parece En lo que de tomarse a libertades Enseguida Y comportarse de forma extraña Sus comentarios Suelen ser desconcertantes Y difíciles de interpretar Y la pillo mirándome Todo el rato Pero si sus armas Son resistentes La toleraré Y casi lo hace No te rías Es difícil no hacerlo, hermano Prueba Vale Vale Imagínate reírte del gratos Hay que ser una cosa Nada, yo creo que nada, ¿no? En principio Vámonos Hay que ir para allá Porque también me falta Lo de la misión de Freya Y creo que ya, ¿no? De las secundarias Creo que es la única Que me falla Porque aquí esta señora Ya lo completé O no O va a ser que no, ¿eh? ¿He completado tu misión? Ya está Sí Ya está Tus amigos están en paz Bien Y lo siento Si hubiera estado aquí Esto se habría evitado ¿Acaso nos consideras Bebés perdidos E incapaces de tomar decisiones? No, pero Cometimos un error Pero fue nuestro No habrías podido impedirlo Ni aunque hubieras estado aquí Sí Tienes toda la razón Adiós, Gunhild Conciencia para los muertos Se ha completado Un placer Vale, me ha dado ya El tercer encantamiento Entonces me voy a poner Yo creo que los tres estos Y así tengo Triple Threat Defensa Mucha defensa, en verdad Lo único que tiene fuerza Es el último Claro, ahora tengo lo de Aumenta el daño Aturdimiento infligido En función de la defensa de Kratos Y tengo buena defensa, en verdad ¿No? 161 La llevo muy a la par con la fuerza Además este armadura que me he puesto ahora Me gustan más los encantamientos En este juego que en el anterior Casi tanta con mellizos Estamos 700 171 Los dos tienen 7 Vamos Vale, por aquí es donde he venido antes Así que ahora no No, no, es por acá Hola, buen día Volver a la izquierda Como estos bichos, en verdad Cuidado a la izquierda Reverendo hijo de puta Detrás de ti Ahí te he visto Hostias Desapareció Algo ha dicho antes Creo de 700 No, a lo mejor me he motivado Con el número Resto de bestia Bestia Aquí había algo, ¿no? Moneritas Para mí Y así a priori Nada más No se escucha un cuervo Sí que se escucha un cuervo De los difíciles Media hora aquí Para matar al cuervo Claro, pero con este ya puedo A lo mejor eran 17 Los cuervos Me he motivado Me lo dirán Mimir Pero A lo mejor eran más 18 Joder Me quedo más Entonces Bueno, me quedo más Dos Me quedaría otro cuervo Amigo La idea es Me quedo apuntando Un sitio A lo mejor si subo arriba Va a ser más fácil También De 10 en 10 Pues Bueno, da igual Igualmente sería la pancera Creo Y voy bastante bien con esto De momento Niño Pogers Hostia, es trita En verdad Son un Brass Hombre, son menos que la anterior Pero son un puto huevo Hostia, no me lo esperaba Pero para nada Buena tuña se ha llevado A cero enano Perfecto Es que los que se van moviendo Son muy hijos de puta En esa Y me cuesta un montón La verdad No soy buen trickshot Pese a que la demostración De habilidad de ahora Pueda haceros dudar No soy buen trickshot Eh, un tesoro de estos, ¿no? Ah, buenardo Ah, pues mira Sin buscarlo Eso, lo de los tesoros Lo dejaré para el final Yo creo, porque si me da un poco de pereza Ponerme a mirar Estos, pero Pero ni tan mal Ni tan mal Creo que me falta Otro mapa más Que he pillado por aquí Vale, tengo dos de estas También Vale ¿Qué ves? Creo que la que me falta de esa Puede ser que la pueda comprar en la tienda A lo mejor no era esta Braseros, eh Vale Vale, entonces hemos dicho Que así sí que se puede, ¿no? Y ahora hago así Ahora hago así Aquí hay otro No lo ha dado Illegalísimo Vale Vale Vale, faltaría El último Que es este de aquí Que dentro Este Ah, y pumba Pumba Y pumba Ah, fuck Vale Vale, esto también mejora al máximo, ¿no? O sea, máxima aumentada Me quedan como dos aumentos más, ¿no? Entiendo De ambas Porque bueno, un poco la par Muy bien Ah, es una cueva Ah, bueno Pero si está la puerta cerrada De esta gente ¿De cómo entró? ¡Hostias! No me jodas, cabrón Vale Vale, vale, vale Que me ha quedado claro Me ha quedado claro Me ha quedado claro Cuidado a la derecha Ay, es que está muy ojo ida ¿Es su casa? No, pero no es su casa Es la casa de frío, ¿no? Algo así La casa de los ladrones No sé nada Y del bicho este de hielo Lo menos aún Del token NFT de Willyrex este Dice que no debería estar aquí Porque no es su casa Detrás de ti ¡Dios muertos! Cuidado, detrás de ti ¿Dónde? Cuidado, podría explotar ¿De qué? A ver, iba a morir igualmente Pero, ¿de qué? Si no estaba nada cerca, ¿no? ¿De qué me he muerto yo? De gratis, supongo, ¿no? Como siempre Es que me estoy centrando mucho En matar a los bichis verdes Y en verdad No van a dejar de spawner Me da la sensación Me puedo pegar con esto un poco No, la mierda ¿Del veneno me estoy muriendo? Joder, tío Va a ser complicado Es que el problema son los bichos verdes Aparte de que le estoy fallando muchos parries Es que son muchos Y están todo el rato, ¿vale? Molestando, como siempre Cuidado Es un devorar No debería estar aquí Debemos librarnos de él Cuidado, detrás de ti Me podría haber pegado mucho Antes de meterle errores Pegada mía Hay una roca, ¿no? No Joder, primo Estoy ya, puto rayo Protégete ¡Franco izquierdo! Vale Duro, en verdad Y es que de verdad Que no es por el golem Es por los putos bichos de verde mierda Mátalo tú Que me mata a mí Lo hemos mirado Ah, que explota, que explota, que explota Vale, runas Cuero renegado Regenerado Ok Dura Dura Continda Vale Una tablilla Mucho también texto de este Me gusta Hermano El banquete La mesa está puesta Se han preparado manjares De los Vanir y de los Asir Para simbolizar la unión entre los pueblos Ha servido frutas suculentas Con piel de pollo crujiente Y salada Para despertar el apetito El segundo plato Será calabaza asada Con salsa de miel Y pan Horneado En los pozos de lava De Eldja El centro del festín Se ha convertido en una ofrenda Para Saer Rimini Pero probablemente muchos Vanir Declinen participar Para los más pequeños Hay montañas de tiras de Carne tierna Esta noche No van a pasar No van a pasar hambre Por último Se han abierto numerosos Barriles de hidromiel Para saciar la sed Que provoca Este tipo de fiestas En los invitados Esta noche Cenaremos como si el Ragnarok Nos esperase por la mañana Bueno Poca broma En verdad No quiero adelantar Nada Pero se vienen cositas Vale ¿Qué tenemos por aquí? Pues Encuentra la ubicación Del mapa Mando otro mapa Vale Tengo solo un mapa más Entonces ¿Y este sitio Dónde puede ser? Ah Este sitio Es donde Es donde Es donde La tienda De Los Enanos Vale ¿Por dónde vamos? Pues Puedo destruir esto Y eso En verdad Lo puedo conectar Con esto Porque Lo he de aquí Varias veces Querría cambiar Muchas cosas De ese De haber visto Las señales Tengo miedo De que me peguen Las plantas Joder Antes lo digo Atención Por arriba Vaya hijos de puta Han reventado En medio Bueno Bueno Tiene sentido Pero no me acordaba De que eso Estaba explotando Pero porque explota Todo en este punto Tío Este puto reino Explota todo Hermano Querría cambiar Muchas cosas De ese De haber visto Las señales Bueno Más texto Algo interesante La corona De caoba La tradición De los vanir Se encarna En las trenzas De nuestra frilla Conforme se dan Los toques finales Para la ceremonia Las flores De blotberg Adorna sus rizos Y el aceite De altramuz Nos hace resplandecer Las hojas Que adorna La diadema De su frente Infunden vida Al metal Está radiante Como La lluvia De una mañana De verano Muy bien Nivel de bronce De suelta Al cubo ¿Cómo demonios Sabré esto? Ya esto Las flechas Sello No funcionan Con esto Dios No sé Más adelante Supongo Cabrón Jame salir Eh Mi último blason Uno de los primeros Blasones A mil Blasones Blason de la familia Healy El problema De vivir En una sociedad Pacífica y avanzada Que ha sido Autosostenible Durante siglos Es que cuando llega La guerra Es probable Que no tengas Ni idea De qué hacer Algunas de las familias Vanir Querían combatir A Odín Otras creían Que podrían apelar A su buen juicio La familia Healy Estaba dividida En ese asunto La mitad Se alzó en armas La otra mitad Se negó a derramar sangre En la tierra Virgen de Banneheim Un cisma Se abrió Entre los pacifistas Y los militantes Un cisma Que podría haberse Cerrado con el tiempo Pero por desgracia No tuvieron oportunidad Los Aesir Los mataron a todos En las primeras semanas De la guerra De forma rápida E indiscriminada Dio igual Que tuvieran Una pluma O una espada En la mano Todos acabaron muertos O blasones Nada A mandar Vale Vaya hijo de puta ¿Por qué atreves A esas paredes Freya? Hostias ¿Qué pasó? Para que después Digáis el Pokémon ¿Eh? Está más weón Fuerte ráfaga De ataques Que culminan Con un potente Tajo en diagonal Ese también Está en el primero A ver Es que el que llevo Tampoco me parece A la hostia Pero esa distancia Vamos a llevar esto Un rato Por probarlo Vale Está en ese pedestal Junto al balcón Primero hay que eliminar Qué peñazo Las brujas Tío De verdad En un momento Las volvieron a meter Tampoco a la izquierda Tampoco a la izquierda ¿En qué momento Volverían a poner A las brujas Tío Vivían mucho más feliz Cuando no estaban Ahora Esto ¿Cómo se abrirá? Más adelante Entiendo Vale Vamos al balcón Bueno Primero Abre esto Y ya No Freya No Misión secundaria Le pertenecía Un símbolo De compromiso Tras la ceremonia Él mandaba fabricar Una nueva Cada semana Cada una más hermosa Que la anterior Paró Cuando me negué A enseñarle La magia antigua ¿Sabes? Mi gente también Me enviaba presentes Para que no olvidase Mi hermano Pero Tras nacer Mental pulido Vale Esto es para bajar Pues Vale ¿A dónde está mirando? Aquí en medio Oye De verdad Full Misiones secundarias A ver Está guay Son entretenidas La verdad Cuanto menos No sé si Un poco mejor Si no Que las del primero O sea las del primero Es muy simple Se me la verá Ir aquí Y matar A este bicho Y bueno Pues tienen su historia Tal Su trasfondo de personajes Sobre todo Que yo creo que el primero Al final también El primero había Menos importancia A personajes secundarios Más allá de Atreus Tratos Que cerdo En este al final Como el Ragnarok Que tal Afecta a todos los Dioses Es un juego más descubrimiento del pasado De si Tyr Que si Freya ahora Y teniendo más adelante otros Un poco más descubrimiento, ¿no? A Trevor mismamente Descubriendo también Sus orígenes Y Kratos pues haciendo cosas de Kratos Como piun piun pam pam Yo te pico de Kratos Es que el veneno es una movida, ¿eh? También me lo zampado entero Pero el veneno es una movida Es que ¿pa' qué me meto yo también en el veneno, tío? Porque además si le lanzo el hacha con lo de Freya Tampoco dura para siempre En plan, dura un rato Pero tampoco dura para siempre Entonces Ojo me A ver A ver, tíralo por saco eso Joder A ver 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 Bastísimo Creo que es la misma En el anterior también Pero Joder Kratos Kratos Y que hago yo Falta una pieza A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo abro esto? ¿Cuáles dos antorchas? Es un fuego místico Sus llamas son efímeras Genio de los puddles ¿Eh? Tan más Es más de lo que me gustaría admitir Ahora Hay que mandar primero A mi colega ¿Dónde estás? Ah, qué bien Está al otro lado de la pared Ah, bueno Vale La gracia de esto es Que me va a estar persiguiendo Todo el rato Entonces No, no lo puedo matar Me preguntarás Hostias Hostias Tío Meten un montón Pese a llevar un montón De defensa también Joder Vaya hostia La madre Que lo tengo Vale Te voy a quitar el escudo Te voy a congelar No te funciona congelar Ok Detrás de ti Cuidado Protégete Protégete Hay que hacer congelar Que me pare de cantar No 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 me quiero dejar cosas secundarias arte mural que pesadilla tío traidora saber marcas del saber traidora traidora hallado fuera de un templo en ruinas de banenheim muchos de los edificios del reino quedaron destruidos por catástrofes naturales o por los eingerhard pero el templo de freya cayó por motivos diferentes parece que después de que se fuese de banenheim sus propios seguidores vandalizaron el templo que un día habían consagrado su pueblo vio su matrimonio como una traición, una forma cobarde de juzgar sus acciones curioso cuanto menos vale, no es la casa claro, la casa de freya la hemos visto antes este es el templo en honor a freya es tan grande el freya, buen templo ¿dónde está el templo en honor a kratos? buena pregunta, buena pregunta ostias tío, cuántas estabilidades hay aquí menos mal que aprendiste las runas vale, ni se ha quedado ya sin conversaciones la bendición de la pareja bendita sea la unión este día entre freya y jodin que haya prosperidad para los pueblos de banenheim y asgard como el sol brilla y la luna resplandece ambos reinos permanecerán firmes en el camino de la paz ah, vale, que le tengo un perdón que bien se ve este juego es una locura mal creído ahí vale, pues ahora vamos al medio la palabra está completa pero sigo sin poder leerla desde aquí volvamos abajo ¿y aquí cómo se bajará abajo? buena pregunta a lo mejor tengo que mirar aquí sí que tengo que mirar andando hola, buena tarde ¿qué tal, Bryce? ¿cómo estamos? muy buenas tardes ¿cómo va todo? mejor ahora bueno, no más ¿qué opinan ustedes de lo que dicen de este juego? no he escuchado muchas cosas en plan, más allá de que está bien se hace medio raro que sea difícil en plan, lo de que ser un dios sí que se te complica en los enemigos a ver, yo entiendo el punto de que Kratos en verdad se tiene que sentir como un ser poderoso pero igualmente no creo que no se sienta poderoso simplemente que obviamente también tiene por medio de los enemigos que te ha pegado con muchos enemigos a la vez y con habilidades bastante bestias no sé en plan, yo entiendo que el punto que sobre todo viniendo de los anteriores que era más hack en el flash y te podías sentir un poco más endiosado pese a que hubiese enemigos más tochos yo creo que a este estilo de juego le pega bastante bien y no creo que Kratos se sienta menos fuerte en plan, como que se sienta que no es un dios porque me la está turbo chetado ya, no sé yo opino que va un poco igual en plan, entiendo el punto pero a mí no me fastidia la experiencia por la sección yo sigo sintiendo que Kratos está chetado abandono te lo di todo mi fe, mi amor ofrenda sin medida y me abandonaste nos abandonaste abandonaste tu hogar ¿por qué? para poder irte a vagabundear por los reinos con el rey tuerto tanto te asqueábamos tus patéticos devotos que aprovechaste la primera oportunidad para alargarte y no volver nunca más no conocía a la auténtica soledad hasta ahora ni tampoco la auténtica ira me vengaría de ti pero no estás aquí para recibir mi odio en su lugar iré a ese templo que construimos para ti hace tanto tiempo llevaré conmigo a todo aquel que quiera venir el monumento a nuestra credulidad y a tu egoísmo y le haremos todo lo que esperábamos poder hacerte a ti algún día claro pero además a ver entiendo el punto es verdad es más que nada por el estilo de juego obviamente el Kratos no es un hack and slash es más un juego un juego de acción más lenta más pausada que en un hack and slash entonces obviamente pues no tiene mucho sentido tampoco en ese tipo de juegos que te vayas reventando a los bichos y en fácil entiendo que tiene que ser así pero igualmente como que te pegas con bichos muy poderosos pero con ataques muy vastos al final con las espadas así con el hacha y tal entonces sí que siento como no siento que no sea un dios simplemente que ves verdad que te matan de una hostia pero igual que en el luego de War 3 por ejemplo ahí la máxima dificultad no sé a mí no me personalmente no me molesta demasiado en esta dificultad en la en el anterior juego en la máxima dificultad sí que creía que no estaba tan bien aplicado pero no sé hasta qué punto sería por lo de ser un dios si no pegaré más era todo el rato lanzar el hacha de nuestra unión molna 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 la piedra se niega a ceder hermano Kratos partela por la mitad tío molna heridas profundas forman lazos fuertes el bastardo lo dijo en nuestros votos odio que tenga razón Asgard tiene una parte de mí que no puedo cortar mi vínculo con mi hijo las valquirias ese reino maldito no es solo diodín también me pertenece por haber descubierto está vinculado me niego a seguir aferrada a él esta espada ya no contiene nuestro legado pero servirá como el mío un uso mucho más apropiado hostias hostias full geralt style mardol la nueva elección de espada es bloqueada personaliza el equipamiento de freya en el menudo de armas hostias pero esto es una misión secundaria cabrón pero si es más principal que otra cosa pues tampoco igual ¿no? es ataque de gurb 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 ah no no inclinje en bifrost hostias y armonía de acero este está guapo este está muy guapo soy mucho más guapo pues este vale ¿qué más? ¿qué más? tenemos armadura de freya ¿no? ¿no me entre van a irnos como un del horizon? ahora que yo ah vale 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 buen susto universitario nada más por aquí pues ¿algo iluminador? no sé dímelo tú historiador no qué pesadilla tío ahora ya no sé cuál es la ceremonia la ceremonia es que se me piran si no porque te ponen la mierda esta que has sacado antes y ya no te acuerdas marcadores del saber la ceremonia hoy en tiempo hoy en tiempo está a nuestro lado el sol brilla y los cálidos rayos bañan las hojas de los árboles de alrededor se ha quemado la gavilla de las hojas de enebro y su aroma flota alegremente en el aire los invitados toman asiento y el sonido de las risas festivas inunda el salón la expectativa porque comienza la ceremonia cada vez es mayor conforme se acerca la obra esto pues la misión secundaria esta en verdad influye bastante te da un montón de mete un nuevo ataque de freya y un arma nuevo supongo que ahora viene la próxima batalla si a ver favores delta favores delta me he dejado y aquí un saber favores del delta favores del delta una importante que es favores del delta que es favores del delta que es favores del delta ¡ay! ah delta del ebro vale tiene sentido pero este bicho no lo había visto nunca ¿no? porque es como una versión del del hombre lobo más por culero ¡Dios! no te metes donde no te llaman vale vale tengo miedo no te metes Tengo miedo, no quiero morir ¡Uf! Ahora es del Delta Estoy curioso ahora por saber qué coño es Grande aquí esta piedrita de vida Y ahí hay otra Podrían haber puesto una puerta de teletransporte Pero bueno, se le perdona No estaría, ¿no? ¡La puta madre! ¡Qué susto me ha dado, coño! No estaba mirando ¡Hostias! ¡Ah, encima dos! Bueno, lo faltaba ¡Ah, qué bien! Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se pelea con dos de estos, tío? Bueno, lo bueno es que uno se queda a distancia, ¿no? ¡No, cojo con la cola! ¡Ay, qué cabrón! ¡No, cojo! ¡Ya! Qué puto estrés Bueno, ni tan mal, ¿eh? ¿Verdad? Fue unos parries al principio Sobre todo, luego ya Adiós a la barca Se la ha cargado, ¿no? Bueno, ahí hay otro, ¿no? Diente de dragón Hay que siga un furia Que también te ha amuleto Sello... Sello de la estrella fugaz Ventaja, fuerza Aumenta el daño de todos los ataques Con muertes de arriba Tampoco son demasiado muertos de arriba Qué puto susto me han dado Los hijos de puta La paz perdida de Freya se ha completado Vale, entonces Aquí me ha quedado un saber Y a favores de delta Hecho Vale, me ha quedado un saber aquí ¿Vuelvo a por él? Es que me va a dar pereza Luego venir solo por esto Lo enterrado, lo pillo Por descubrir, ok Vamos a volver a por él Es que me va a dar pereza Luego ir a por él solo Un saber Tiene que ver aquí Me parece raro no haberlo visto En verdad Freya Hay algo que siempre he querido preguntarte ¿Qué te susurró Rinsur? ¿Quién? Rinsur El hijo de Zamur El constructor Que se disfrazó Y construyó la muralla de Asgard Déjalo así de momento Vamos ¿Dónde puede estar? Faltaría un saber Faltaría un saber Faltaría un saber Tenerlo todo esto En verdad También por otro lado No sé si los saberes y tal Son parte del platino Podría dejarlo por ahí Pero bueno Me da un poco de palo En verdad dejarlo Es que sobre todo eso Si luego quiero pillarlo todo Es que tener que venir aquí Solo por esto Además está aquí Facilito Si no me muero por el intento En el intento ¿Aprendiste algo? Cualquier cosa Que pueda hacer Nadie dijo que este viaje Fuese a ser fácil Pero ahora me pregunto Hasta dónde creía Que llegaría Para terminar el peregrinaje Mientras subía Me resbalé Y me tropecé Me di un vuelco El corazón del pecho Y me vi Despeñándome Por ese precipicio Por suerte fui capaz De agarrarme Pero me hice una herida Fea en la rodilla Creo que también Me saldrán ampollas En las manos Por culpa de las rocas Mi espalda ha empezado A acusar el peso Que ha estado soportando En los últimos días Mientras lo pienso Ha empezado A dolerme hasta la cabeza Lo que quiero decir Es que si yo consigo Terminar este viaje Creo que cualquiera podría Pues mira Si lo dejamos completito A pesar de sus actos En Midgard Atreus aún se preocupa Por ti Lo sé Yo también Crié un hijo Puede que te cueste Creerlo Pero se parecía Mucho a Atreus A su edad Adoraba a su padre Siempre quería Complacerte Y siempre acababa Frustrado Porque no conseguía Su aprobación Hiciera lo que hiciera Hablaba mucho con el hijo Buscaba el cariño Que su padre le negaba Y preguntes a tu hijo Podría también Beneficiarse Se ha hecho amigo Del otro enano El hermano Del azul Ah Bueno Si Sindri Tiene ese problema Resuelto Entonces ya no me Necesita en su vida Eso no es lo que Quiero decir Eso era sarcasmo Vale Aquí debería haber Un tesoro enterrado En algún lugar Tengo En metas Tendrá que estar Mapa del tesoro ¿No? Ah no Me he equivocado No Ahí Vale Bueno Me he pensado Que esté sentisito Porque me ha A mi un poco la gana Pero en verdad Podría ser perfectamente Cualquier otro Sí Pero es este sitio 100% Muy bien Y Claro Exactamente ¿Dónde? Ahí abajo Ahí No No parece Que puedo estar en No sé Cuán lejos Puedo estar Del lugar Que marca la foto En verdad El lugar Que marca la foto Será algo por aquí Más o menos Una tortuguita ¿Sabes que te habría Dado una paliza? ¿Qué? Antes Si no hubiera estado Atreus Quizá Podríamos ir otra vez Y averiguarlo Preferiría no hacer algo Ya me imagino Ahí al fondo Sí Ahí Y esto también Aquí Para ti todos Para ti todos Amigo Vale Vale Pues he hecho esto Creo que lo voy a dejar por aquí Que ya son las 6 Si me gustaría irme Un poco Bueno Pronto Normalmente siempre hago estas horas Pero Me gustaría irme Eh Eh